... Cuéntanos un poquito de tu vida, de tu niñez, de tus sueños, de España... ¿Cómo llegaste a triunfar, a ser una persona de lo que eres hoy? Bien, yo no estoy seguro de haber triunfado, solo estoy, sí estoy seguro de que hago un trabajo que me gusta, del que disfruto. Yo disfruto siendo escritor y disfruto siendo escritor de teatro porque escribir teatro me hace feliz y además el teatro me ayuda también cuando no escribo en la medida en que me obliga a fijarme, me hace ser atento, a estar atento a lo que pasa a mi alrededor. Por ejemplo, esas dos mujeres que están hablando ahora y me interesa el modo en que mueven sus manos, el modo en que una habla y otra calla, etc. ¿La cultura inglesa? En general me interesan las acciones humanas, desde luego ahora las de los ingleses y las de los que no lo somos. Yo nací en 1965, estudié en un colegio público y luego fui también a un instituto y ya en mi adolescencia me gustaba mucho escribir, quizá porque me gustaba mucho leer y la afición a la lectura procede fundamentalmente del encuentro con la biblioteca de mi padre y del ejemplo que él nos daba en la medida en que era un hombre que leía mucho y que leía en voz alta. Y de algún modo, probablemente ahí nace mi afecto por la oralidad de la palabra, por la palabra pronunciada. Y en un momento dado, en la adolescencia, en el instituto en que estudiaba, nos pidieron que fuésemos a ver Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca. Yo nunca había ido al teatro, esto fue a los 16 años, yo no estaba preparado para ver esa obra, pero recuerdo mi fascinación y mi enamoramiento de ese teatro que es arte del teatro, que es para mí el arte de la reunión y de la imaginación. Y desde entonces mi compromiso con el teatro ha sido creciente. Tú eras pequeñito, ¿qué pensabas? ¿Qué querías ser? Bueno, yo creo que la de la escritura es una pasión extraña, pero que probablemente gente a nuestro alrededor y gente que nos está viendo comparte. Yo también quise ser futbolista cuando era pequeño, cuando tenía 7, 8 años yo lo que quería era ser futbolista, en particular quería ser extremo del Real Madrid. Jugué al fútbol bastante en mi colegio y en mi calle, pero nunca pasé de ser mediocre, pero mi decisión de ser dramaturgo no procede de mi fracaso como futbolista, sino que, como te decía, yo sí tuve una relación íntima con la palabra desde muy niño y descubrí en un momento dado que la palabra podía ser examinada en escena. El escenario teatral es un espacio en que podemos examinar la vida, podemos examinar posibilidades de la vida humana. Y eso es lo que nos legaron los grandes atenienses, Sófocles, Esquilos, Sófocles, Eurípides, por mencionarlos por el orden cronológico, empezaron a escribir. Y eso es lo que yo intento hacer modestamente en mi teatro, compartir ese espacio de examen de la vida que es el teatro. El mayor premio que puede tener un dramaturgo es encontrarse con que su texto ha provocado deseo de teatro en unos actores. Esos actores se reúnen para construir una experiencia poética y luego la abren a la ciudad. Eso es lo que yo, estando aquí en Londres, he recibido un premio muy importante cuando el Teatro Cervantes ha puesto en escena, además en dos lenguas, la Tortuga de Darwin. Ese es el mayor premio. Y luego es cierto que hay algunos premios que uno agradece especialmente porque se los da a uno gente que respeta y no hay nada más y pocas cosas hay tan hermosas como recibir respeto de gente a la que uno respeta. Entonces, es cierto que hay premios que yo no esperaba y que me han dado. Un premio muy importante que me dieron en cierto momento, que me conmovió especialmente, fue un premio que me dieron Escolares Franceses, por mi obra La Paz Perpetua. El sentir que de algún modo había compartido algo con esos muchachos franceses a través de mi texto traducido me conmovió. ¿Qué papel puede el teatro en la sociedad? Es probablemente un papel pequeño. El teatro parece un arte pequeño, arrinconado, en este mundo de pantallas, pero creo que precisamente hay muchas gentes que yo creo que tienen una voluntad también de autoesclarecimiento que han encontrado en el teatro un formidable espacio para la reunión y para la imaginación. Y ambos valores, reunión e imaginación, hacen quizá que el teatro sea más urgente que nunca. ¿Por qué? Porque nunca han estado tan en peligro los espacios para reunirse y nunca ha estado tan acosada la imaginación. Vamos a la tortuga. Hablamos de la tortuga de Darwin, una mujer tortuga que envuelve a un catedrático, a un médico, a una muchacha, con un sueño de volver a los galácaros. Contándole la historia del mundo y al final es el final de todos. Un poco trágico, ¿no crees? Bueno, el final puede ser trágico, pero hay otros que consideran que es un final necesario en que de algún modo la naturaleza se revuelve contra seres humanos que pretenden utilizarla y también hay quien llama la atención sobre el hecho de que de algún modo la tortuga es paradójicamente el personaje más humano de la obra. Y que de algún modo es esa humanidad extraña, castigada, pero débil, frágil, la que finalmente se impone. Entonces, en este sentido, quizá no sea un final tan trágico, sino un ambiguo final feliz. De acuerdo con la respuesta al público, tú no eres filósofo tampoco cómico, dice que eres un hombre muy serio, muy sencillo, pero en esta obra está llena de alegría, mensajes, historia, tristeza, y sin embargo, desde que sale Harvard al teatro, es llena de armonía, felicidad, seriedad, angustia. Entonces, ¿qué es un libro de su público? Solo en lápiz y papel, ¿qué mensaje le enviase al público? Bueno, yo no soy partidario de enviar mensajes. Quiero crear una experiencia poética y que sea precisamente cada espectador el que deduzca su mensaje. Creo que la historia de la tortuga de Darwin es compleja, como la vida misma lo es. Y si algún espectador siente que en algún punto Harriet o los personajes que lo rodean tienen algo que ver con ellos mismos, si algunos espectadores sienten eso, creo que habremos hecho un trabajo útil. Yo como escritor y las gentes del Teatro Cervantes que la ponen en escena. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso del trabajo que ellos han hecho.